¡Hola mis pequeños guardianes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny. Bienvenidos una semana más a las pruebas de Osiris. Esta semana nos ha tocado el mapa Guarida de Ladrones y como imaginaréis con el nombre pues ya nos dicen muchas cosas. Es un mapa donde hay muchísimo rinconcito, es un mapa donde hay muchísimo túnel. De hecho empezamos en esta parte donde es una auténtica cueva, una cueva que recuerda a esos piratas del espacio y bueno pues veis que aparece esta nave también justo aquí. Aquí tenemos una bifurcación, podemos salir al exterior y si seguimos este camino pues nos va a volver de nuevo a la zona digamos interior o la zona central donde aparece pues una zona así como más construida con ciertas pasarelas metálicas y es donde aparece el enemigo como veis es justo al otro lado del mapa. Pues aquí nada más empezar estábamos haciendo la táctica del despiste como veis yo me quedé aquí, ellos ya nos habían visto, hubo contacto visual y los otros dos compañeros pues fueron justo a darles la vuelta por el otro lado. Así que bueno pues es una táctica que en este tipo de mapas la verdad que funciona bastante bien pero bueno como vais a ver ahora me quedé solo así que cuando intenté hacerle frente a este enemigo pues se deslizó muy bien y me pilló luego con la guardia baja así que nada la primera ronda como veis la acabamos de perder. Bueno pues también quiero aprovechar para dar las gracias a Vasco y a Kishfall que estuvieron ayudándome bueno durante unas cuantas partidas en las pruebas de Osiris y bueno pues como veis ahora ya decidimos utilizar otra estrategia porque no nos gustó, hay que ir cambiando, si hacéis todo el rato el mismo recorrido pues el enemigo también se da cuenta de eso y luego pues lo puede utilizar en vuestra contra. Así que nada como veis hemos ido al lado izquierdo, aquí pues bueno es una zona donde se suelen hacer, donde se suelen encontrar bastantes situaciones digamos complicadas porque como veis pues el enemigo sale de un lado, nosotros venimos del otro y sobre todo los que tienen snipers suelen asomar la cabecita como veréis luego más adelante y aprovechan pues a la mínima que te asomas si te gana la posición pues lo llevas claro. Aquí conseguimos llevarnos esta ronda, estábamos ya uno a uno así que bueno no ha pasado nada, seguimos para adelante y bueno pues nada más salir decidimos volver a utilizar la misma estrategia, volvemos a ir por el lado izquierdo y buscamos también el enfrentamiento a distancia como os decía hace un momentito, ellos aparecerán justo al otro lado lo vais a ver ahora veis ya empiezan a asomar las cabecitas por aquí y yo pues iba con mi multi herramienta mida intentando pues cazarlos así a una media distancia, ahí no vi al compañero que estaba justo detrás que fue el que me mató ahora viendo la repetición pues me he dado cuenta y pensé digo ha sido justo un enfrentamiento cara a cara y duelo a muerte pero no, la verdad que yo acabé con ese enemigo pero el compañero que estaba detrás pues me dio el toquecito de gracia bueno pues aquí hemos perdido la ronda, nos ponemos ya dos a uno, vamos a volver a hacer la misma estratagema, la misma estrategia así que vamos a entrar por el lado izquierdo pero bueno siempre que podemos hacemos alguna pequeña variante si no soy yo pues uno de los compañeros va a intentar pues saltar o hay un mirador en la zona izquierda, justo a mi izquierda donde pues se puede hacer también un enfrentamiento un poquito a distancia, tirar granadas ahí como veis lo dejé un poquito tocado así que aproveché para lanzar esa granada y me fue bastante bien ahí veis que sale justo una granada, Vasco entra ahí agachado y lo pilló al enemigo, la verdad que lo pilló de pleno con lo cual pues ya tenemos nuestro empate, ya tenemos nuestro 2 a 2 con lo cual pues bueno eso siempre te da airecito, es como ir prácticamente otra vez 0 a 0 así que nada, la cuestión es que el enemigo no se distancie, ya lo sabéis porque si no luego te va, bueno, comiendo la moral y la verdad pues siempre cuesta un poquito más remontar porque el enemigo se crece y nosotros pues tendemos a irnos hacia abajo pero eso no tenemos que dejar que ocurra bueno como veis me acaba de pegar un buen tiro en la cabeza, lo que os decía hace un rato de asomar la cabecita con el sniper, es una buena estrategia en esta zona pero bueno tuve suerte y el enemigo pues bueno estaba ya enfocado en otro compañero y también me pudo revivir con lo cual pues bueno intentamos remontarlo, otra vez tirar para adelante como veis ahí pues me funcionó muy bien la multiherramienta reanimo rápido a Vasco, volvemos a la carga y ahí aproveché para bueno liarla un poquito bien liada ya que se entretuvo, se la jugó, la verdad que se la jugó pero bueno a veces hay que hacer estas cosas y a mí pues por qué no decirlo me fue de maravilla me fue muy bien que se entretuviera ahí con el otro compañero ya lo habéis visto bueno pues nos ponemos en cabeza por primera vez en la partida estamos ya en un 3 a 2 y ahora pues en la ronda de la pesada sabéis que sale una en la zona exterior donde está la nave y la otra pues justo en la otra punta, bueno como suele ser normal pero aquí ya veis que venían pues muy 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 agresivos a veces pues esa jugada funciona, otras veces no pero en este caso pues Vasco incluso lo comentó cuidado porque si vienen en grupo voy a tirar la super y la veis bueno ha funcionado pero a las mil maravillas la verdad que fue pero que muy muy bien bueno pues nada es una lástima pues hacer este tipo de estrategias a veces salen bien y a veces pues no salen bien entonces pues tienen la mala suerte de quedarse sin super y más pues cuando van ahora mismo pues por debajo en el marcador bueno pues aquí pasó una cosa muy curiosa porque me pareció como veis ahí que cruzaba el enemigo no tenía muy claro si iba a volver pero en el cuerpo a cuerpo pues se me adelantó la verdad que se me adelantó ahora viendo la repetición pues me doy cuenta y pues perdí ahí la oportunidad de acabar con él con un estacazo final ahí, con un golpe final pero de todas maneras bueno no pasó nada porque como veis los compañeros pues ya decantaron la partida a nuestro favor y bueno pues acabó finalmente con un 5 a 2 estábamos ya muy cerquita además de ir al faro como veis pues teníamos ya pues prácticamente bueno todas las victorias casi casi ya muy encaradas nos faltaban ya un par para conseguir las 9 y nada más así ha sido la partida un mapa pues como os digo que me ha gustado sinceramente no como el de la semana pasada pero eso ya sabéis que va a gustos así que no tengo más que decir bueno pues espero que os haya entretenido que os haya gustado la partida soy Gothic y os espero en las próximas pruebas de Osiris cuidaos mucho adiós